Agenda 2030. 17 objetivos de desarrollo sostenible para transformar nuestro mundo. ODS 7. Energía asequible y no contaminante. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todas las personas. La energía es el motor de las sociedades prósperas. La falta de acceso a servicios energéticos limita el desarrollo humano. Pero hoy en día, alrededor de 1.200 millones de personas viven sin electricidad. La Agenda 2030 quiere garantizar el acceso universal a servicios energéticos adecuados, aumentar la energía proveniente de fuentes renovables y duplicar la eficiencia energética. Investigación, infraestructuras y tecnologías limpias serán indispensables para cumplir con este objetivo y para ello se necesita promover la inversión y aumentar la cooperación internacional. Además, la energía es el factor que más está contribuyendo al cambio climático. Por eso, para alcanzar el desarrollo sostenible, es urgente una transición energética basada en el uso racional y en energías no contaminantes, para que todas las personas tengan acceso a servicios energéticos. ¿Nos ponemos a ello? Gracias. 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 Gracias.